Santo Domingo Tuning Club, en homenaje a las fiestas de Santo Domingo, organiza los piques, un cuarto de milla y la tercera válida nacional de audio, avalado por Ecuador Tuning Show. Donde veremos los mejores autos modificados del país, junto a los pilotos más reconocidos de Ecuador. Los piques, un cuarto de milla, se realizará en el aeropuerto de Santo Domingo, este sábado 3 de junio, desde las 10 de la mañana, no falte.